El Partido Socialista siempre ha defendido que es muy compatible el desarrollo económico con la defensa del patrimonio. Este es un icono para Madrid y realmente estoy contento porque se haya preservado. Es una de las cuestiones importantes, que la identidad de Madrid no se pierda y el negocio se puede hacer perfectamente, pero la identidad de Madrid se tiene que mantener.